Muy buenas gamers, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar con Monster Hunter Y bueno, simplemente pues Hicimos la intro La verdad es que no sé por qué hago Hago siempre mini resúmenes, pero como lo subo Tan seguido, no sé Se me hace un poco extraño Eh... Ah, pues eso, hablamos con todo el mundo Y simplemente pues Nos introdujeron en El inicio de los cazadores Bueno, que estos no son cazadores Más bien son domadores Lo lograste, felicidades de nuevo Por hacerte el Raider Con todas las de la ley Y para recompensarte Por tus logros, ahora puedes aceptar Misiones del tablón de misiones A que es fantástico A aceptar una misión se añadirá a la lista De sus misiones, conseguirá recompensas Y experiencias y las completa Esto es lo que quería comentar Eh... no es... O sea, si son Submisiones de historia Los haré en cámara Pero si son submisiones de Recolectar Los haré fuera Porque Simplemente recolectar O matar a... O eliminar a los monstruos Pero hay submisiones que llevan una pequeña historia Y a veces se ayudan en la historia Los aldeanos también pueden proponerte submisiones Habla con la gente para ver quién necesita tu ayuda Vale Submisiones son ideales para conseguir objetos adicionales Puntos de espíritu Y cenis No sé qué son cenis Pero supongo que son Todo lo que es Eh... Cuando hayas completado la submisión Deberás Presentarte ante el cliente O acudir al tablón de misiones Para Darla por terminada Algunas submisiones Solo se pueden completar A unas horas concretas Vale A esto me refiero Puedes consultar las submisiones En... En el menú de campo O en el tablón de misiones También puedes activar Los indicadores de objetivos De objetivo Para que te indiquen Tu próximo destino Cuando los hayas activado Pulsa R Para alternar Ah Buena suerte la cadena del mirador Y no te olvides De todos los Los importantísimos consejos De De monta Que te he dado Ah, por cierto El gatete este Este tan rar uno Un cabezón Eh... Es de la primera Del primer juego Que... Bueno, si si Os acordáis que El primero El primer vídeo Dice No se que dice Que ayudó a A evitar un apocalipsis O salvó el mundo No se que Pues era el compañero De... Del... Del protagonista Del primero A lo mejor es un de pasado O es el mismo gato Pero... Quizás sea por eso Sea por... Tengo la teoría De que el aumento De manajabra Tiene que ver Con el hecho De que cada vez Menos peces Piquen el anzuelo Pero detesto Los insectos ¿Te importaría Liberarnos De esa plaga De camalusur? Sí Dice que tú Paras de ello Porque no te dan Asco Los insectos Vaya Muchísimas gracias Este es otro Hola ¿Conocen las setas Crepúsculo? Son setas Que solo salen Cuando se hace De noche Pero a mí Me da miedo Salir de noche ¿Crees que tú Podrías conseguir Setas Crepúsculo? ¿En serio? Guay Qué valiente eres Anita Espero que consigas Alguna de esas setas Se me hace súper raro Leer mi propio nombre Te lo juro Entonces ahora Objetos Modo Infomisión Vale Este puede ser Por la mañana Por la silla Ahora pongo Fijar objetivo Nada Porque Aún no hemos avanzado Lo suficiente Vale Pues espérate Que lo voy a quitar Ah bueno Esto a lo mejor Sale Se ha fijado Sin Ya no puedo Desfijarlo ¿En serio? Pero ¿Pero tienes que Dejar de fijarlo? Pues nada Se ha quedado fijo Ah Tarde Noche Tarde ¿No? Espera un momento Vale Vale Pero igual La Misión principal Ah Un vistazo al mirador Y os encamináis Al mirador Raider Vale Puede ser de día Perfectamente Tarde Da lo mismo O sea O sea De noche No creo Que se pueda Hacer Es verdad Que tengo El robahuevos Porque lo he puesto Como principal Mira que bueno Ole Ole Voy a sacar El rocín De la vila De derrama Súbete a él Y salta Vaya por Dios Mosti principal No me Ole Perro Mal Es muy importante Coger todo Y después Porque después No hay nada Bien hecho Compi Hemos alcanzado La caverna Del mirador Hay guaridas De monstruos Tanto En campo abierto Como dentro De cueva Si investigas Una guarida Quizás Encuentres Huevos De monstruo La ubicación De las entradas De la guarida Cambiará Siempre Que te muevas De zona Muy de vez En cuando Podría Aparecer Una guarida De monstruo Poco común Examina Estas guaridas Para obtener Huevos raros O con genes Raros Esto Son de Los monstruos Que decían Vale Son los eventos De los monstruos Raros O ancianos Se llaman Ya estamos en la caverna Pero donde está La guarida De la que Nos habló El jefe Gara Mi olfato Mi olfato Me dice Que aquí Hay huevos De monstruo Vamos a Adentrarnos Un poco Más Compi Mi hormiga Los bigotes Algo me dice Que no estamos Solos Compi Recojamos Unas pocas Setas azules Para preparar Una poción Con la receta De caimna Por dios Selecciona Combinar En el menú De campo Para mezclar Diversos objetos Y fabricar Algo nuevo Si reúnes Recetas Combo Tendrás A tu disposición Eso ya me lo sé Necesita La receta Vale Primero la necesitas Vale Consigue Recetas Mediante Submisiones Y misiones Principal Vale Hola Pero Me ha hecho Mucha gracia Me ha parado Nada Dos pasos Que he hecho Es un poco Complicado De moverse Combinar Poción Hierba Y seta azul Combinar Vale Que en pleno combate Te puedo combinar Iría caminando Sinceramente Es que tienes que estar Pixel perfect Ah vale Estos son Ah si Me gana Ah Guau Me ha quitado Tío No le quito Nada ¿Era aquí? No Objetos no Habilidades Cambiar arma Claro Nivel 1 Ale Toma Pero me quita vida No entiendo Por qué me quita vida En serio lo digo ¿Que voy a morir? Iba a decirte Tío Que no tiene tanta vida Que es un bicho De porquería Vale Que desastre No sé Me da mucha rabia Cuando Si me siento Tan No le da explicaciones ¿Sabes? No tío Que Que las armas Sean tan debiluchas Y no puedo hacer nada Me mata por dentro Te lo juro Dios Modo mapa Por favor Vale Para allá No hay nada Vale Vale All in Regenerador Por dos Vale Es ahí Me sigue Vale Me gustaría No pelear Mucho La verdad Tío Tío Suena Un viento Y pienso Que es la Mi Pienso Que es mi ventana Y es el juego Eso Si lo golpean Me parece Me parece que hacen Ese es eléctrico Se hacen un flan Y como que explotan Ah, mira un huevo Eh Vamos a tener que derrotarlo Si queremos echarle la cepa A un huevo Vale 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 Son unos bichos Veloces Y muy ágiles ¿Se te ocurre algún plan? Te enseñó Cómo sacar partido De los habilidades De ataque Del enemigo O no Pues vamos a ponerlo En práctica Todo esto sigue siguiendo Tutorial Es que me quiero morir Espera un momento Sí Ah Ataque doble Toma Y vuelvo a ganar Menuda anticipación También puedes cambiar De mosty Y probar Con ataque doble Ah, puedo cambiar De mosty En pleno combate Creo que me lo dijeron ¿En serio? A ver Vale Y baja el Vale Esto hay que tenerlo En cuenta Ah Como es técnico Todo el rato Me voy a No Esto no ¿Cuánto subes? Madre de Dios Y yo usando pociones Y ahora mismo Hola Venga Iba a decir Con la piedra Y todo Pero no La piedra no Los monstruos enfurecidos Suelen cambiar Las pautas de ataque Ándate con ojo Los monstruos enfurecidos Suelen usar ataques Distintos Tanto más Para compensar Para pensar Con claridad Pues ataque potente Empate Bueno Le ha hecho muchísimo daño Dale A veces se produce Una confrontación especial Entre monstruos Realiza las acciones Indicadas Para pulsar Un botón Repetidas veces Para animar a tu monstruo Y si ganas Una confrontación Solo infligirás daño Al rival Si no que también Se llevará Vale Nada Dale Ya está En eso no me van a ganar Nadie A montar Habilidad ¿Esta? No Si, ¿no? Supongo que es esta Pero bueno Sí Hubo caliente Por favor Dime que no está pasando ¿En serio? Lo hemos logrado Y te gano Es que solo le quito Veinte ¿Por qué me hago daño A mí misma? No lo entiendo Me mata por dentro Tío Quiero saber Por qué me sigo Ahora no me hago daño ¿Has derrotado Al velo Y sigo sin saber Por qué me hago daño Exactamente ¿Es por el arma? Déjame un combate Sin hablarme Y te digo Vale Lo de los mostis Sí que ha sido útil Porque Dependiendo de qué Rival sea Un mosti Es mejor que otro A un puñado de voz Diferente en cada nido Pero solo puedes Escoger uno Para llevártelo Si consigues un huevo Con peso Y que tenga buen aroma Es probable Que de él Salga un monstruo Poco común En las guaridas Puedes encontrarte Huevos de monstruos Solo puedes cargar Con uno Pero puedes cambiar De huevo Si lo deseas Los monstruos adultos Pueden regresar Al nido En cualquier momento Así que ten cuidado Cuando te lleves Un huevo Navioru Exabinará Los huevos Que recojas Cuando más pese Y mejor huela Un huevo Más probable Será que contenga Genes raros Sal de la guarida Del monstruo Con el huevo Y será tuyo Luego podrás hacer Que eclosionen El establo Me lo tengo que llevar A mano ¿Qué dices? O sea Tengo que bajar Damos un minuto Que todo esto Es importante O sea Tengo que bajar Diferentes O sea ¿También se llevan? A ver Que lo voy Apesta un poco Pero ¿No crees? En cuanto al peso Es más bien ligero O sea Es una mierda No O sea Es una porquería De huevo Y ya está O sea Todos son iguales Básicamente En este sentido Aquí como que ha dado Un poco igual ¿Eh? No puedo cogerlo Cachis No es que tengo más remedio La verdad Vale Solo salir Sí Vale Salir simplemente del nido Ya decía yo Digo No me veo cargando el huevo Cada vez Básicamente Eran todos igual El primero Era el peor De todos Uy Pero saldrá Un Otro bicho De estos Me mata Cuando la cámara Se mueve tanto Te lo juro Ahí está Aquí al lado Por Dios Vale 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 Esto es el tabler Vale Iba a decir Vale Pues ya Y no puedo correr más ¿No? No Hola Explícame más cosas Quiero que empiece Ya la historia Es que Ya has vuelto Ay Pretty wild ¿Verdad? ¿Verdad? Estaba preocupado ¿No? ¿Verdad? 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 El gato no es tonto, ¿eh? ¿Qué pasa? Tiene sentido Porque como se han ido todos los dragones Se han ido todos los rátalos y ha pasado todo eso Ahora Está muy bien porque Monster Hunter Se basa en En el comportamiento animal Y eso está muy guapo Vale Oh por favor Un compi de batalla es un aliado que lucha junto a ti Usa alidad y objeto en general Para prestar tu ayuda Una derrota Vale Ya Vale Pero y el huevo O simplemente era por Por hacer los jajas Y decir, eh mira, soy buena He traído un huevo Nadie cuida de los huevos mejor que yo Probamos suerte de la explosión La explosión al huevo El valor normal y ligero Bueno Saldrá un velocity de estos Ah Super cute Cabezón Chaval Pero no quiero Para cambiarles el nombre Dejarles Dejarles a la naturaleza Vale Que iba a decir Quiero dejar A este a la naturaleza Eh sí, sí, sí Vale, vale Es que va a tener otro Hola Eh Me gustaría de corazón A ver si puedo hacer un arma más No me gusta nada No me gusta nada A ver Forjar Madre de Dios Madre de Dios Y hay muchos más Y tengo 900 Este es mejor Que este Me gustaría un arco Es que Ay, por el dinero Tío Pues entonces Forjar Ay no Esto es Entonces mejorar No puedo No puedo ¿En serio No puedo? Qué asco Más grande Pues me como Una Claro Con las Submisiones Pues sí Funciona Y O sea Con las Submisiones Como coges Cosas Como Tienes que Recolectar Y después Tienes Esto está Medio Pelado Básicamente Como Vas Explorando Más Pero si está Al lado Tío ¿No lo podéis Solucionar Vosotros? Me van a enseñar A rastrear Dios Qué cabezón Que ya lo sé Que ya lo sé Tocan la huella Haces así Y después Esos bichillos Siguen Ya está Los monstruos Dejan huey A su paso Como Estragos En el día Vale Vale Unas cuantas Los lazaríos Se encargan Parece que Los lazaríos Hacen Encontrar Algo Tienes que Vale Entonces Como son Mansos Pues Ah Podía coger Al bicho ¿Dónde están? No los veo ¿Pero por qué me guías? No lo veo Vale Andado con el rastro de un monstruo Ahora no tenemos más que seguir la luz Y esto Esta cueva Esta Es de un Monstruo Tocho Que ahora mismo No lo vamos a hacer Porque me reventará Y no es la idea Vale Vale Venga Vamos a matarlos Bueno Por lo menos Ya me aparece Todos ágiles Y es técnico ¿Sabes? ¡Hala! ¿Pelea? No No le quito nada ¡Dale! Es más grande ¡Meh! ¿Ají? ¡Sí! ¡Hop! Ah Ya la han matado No entiendo ¿Qué tiene que ver con que huyan? No te dejan lo mismo Vale No sé Yo lo único que sé Es que quiero encontrarlo de una vez Y que me dejan de explicar cosas que ya sé Vale Mira Esas cuevas llevan los huevos Si salgo y vuelvo a entrar Ya no estará la misma cueva Está para arriba Apelotonando en lo alto del peñal Es que me pregunto si habrá otro camino Gracias por dejarme leer Tío Pues para allá Corre Aquí lo más común es son estos Los velocí... Los velocidatos estos Velocilagartos Vale Supongo que ahora pelea Y a pasar a algo Esos son venenosos Tío, recuerde Es que es tonto Bueno, son venenosos O son de fuego Tiemblan un mal Es que el gato es tonto Me he tirado lo dicho El gato es tonto No sé cuál es Creo que es de fuego Más que de veneno Rápido Cambio de mosti No sé Voy a decir técnico Porque no sé cuál es Hasta que no te enfrentas Por primera vez ¡Hala! Lo que me ha quitado Vale No sirve Como le da a él Voy a... Es un ataque técnico Potente Si, ¿no? Bola de fuego ¡Ah! Y me cura también Los compis Vale Sí, es de fuego Este bicho Hay otro Muy parecido Que... Hay otro muy parecido Que es veneno Es un asco Porque No le hace daño Nada O sea Eso que veis No... No le afecta mucho Venga, venga Pelea, pelea Golpe de tal Bien Espera un momento Habilidades Evasión total Ah, vale Pero nada Luchar Potente ¡Dale! Toma Martillazo Venga Pues potente Dale ¡Ataque potente! Toma Se ha enfurecido Cuidado Ahora atacará De manera distinta Dale Eso es muy fácil Montar Y ahora es el ataque Este doble ¿No? Pero ¿Saldrá bien Teniendo un monstic Cada una diferente? Ah, pues sí Súper épico Es que me mola Es como Súper épico Pues sí Aunque Por fin Ataca a otros Porque Dios Ay Dale Plastazo ¿Podemos tener Uno de estos Grandotes? Técnico No, pero Cámbialo Mosty Cambia De No Te va a ganar Súper épico Le ha quitado Una porquería Ay ¡Hala! Cuando un rider Hummus Si se queda sin salud Pierde un corazón Si eso sucede Tu indicador De vínculo Se llenará Más rápido Durante unos Cuantos Turnos Eh, vale Es que aquí Mi señor pájaro Ha usado Uno Pero es normal Estamos muy Bajo Somos muy Debiluchos Todavía Imparable Golpe Golpe letal Vale Supongo Que también Lo han hecho Como introducción ¿Qué es? Ah, ya ha aprendido Vale Lanzar rocas Ok Todo Coger todo A lo mejor A lo mejor Tenemos que seguirlo Si un monstruo Si un monstruo Huye en retirada Se mostrará Su guarida En el mapa Es la mejor ocasión De conseguir un huevo Cada monstruo Irá con acciones Diferentes Pero una buena Bola de pintura Funciona con todos Tendrá tendencia Tendrá tendencia A huir Si se les golpea Con una bola De pintura Antes de vencerlos Ah Se levanta Y volverá A su guarida En esta acción Se llama retirada En el momento ideal Para obtener Un huevo De ese monstruo Hazle una visita Y arrebatale Un huevo Súper técnico Todo Róbale niño Pero Más factiles Si golpeas Con una bola De pintura Vale 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 Ok Pues Vamos para adentro ¿No? What? Pero devuélveme El corazón Hasta que no vuelvas A casa Pues que asco ¿No? O sea Tú imagínate Y volver Y volver Ah Venga Ahí está Lo peor Es que tengo Que volver A enfrentarme A él O puedo coger El huevo Y ya está No quiero Saber Nada Por favor Porfa Please Me voy a tener Tengo que Ofrender Otra vez Ah Lo puedo robar Me cago en la Madre Qué mono Quiero tener Ese Este 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 Cago en la Madre ¿No? ¡Suscríbete! Es que es un píxel, ¿eh? No quiero que me oiga No me apetece Vale, ahora mismo Salir Vale, ya está Vale, ahora simplemente es introducción No puedes buscar más huevos especiales Porque es ese y ya está Supongo que debieron pensar Estos Estos ¡Ah! Las vías rápidas Gracias Gatavana para llevarte A cualquier rincón del mundo sin un rasguño Te transporta Vale 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 Una vez en el gompí De alguna De algún que otro trampicón Pero te lleve a donde quieras No hay mejor transporte Minino Ya podemos volar a la aldea Pero si está al lado Espero que esta cosa Espero que esta cosa no dé muchos meneos Literalmente está al lado También puedes guardar También puedes guardar Aldea Las aldeas aparecen con Una patita Y te tira Y te tira Sí, sí Me acuerdo perfectamente Otra vez Hemos vuelto Hemos vuelto No preocupes Vale Vale Milis es muy sospechoso Ahora notarán el huevo Es que quiero que me den ya el huevo de rata a los tíos Vale, primero de todo Ahora sí que me interesa ese huevo Porque será un El bicho que hemos Hemos derrotado Hola, quiero mi huevo ¡Tarán! ¡Supermana! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de cabeza! Bueno, mando y bola Y veo las habilidades ahí ¡Ah, qué guay! Vale ¡Hombre! Y para esto va bien hacer las submisiones Porque así subes a los bichos Me gustaría de todo corazón Poder hacerme el arco O otra cosa No puedo No puedo No puedo Mal una pasta ¡Qué mono! Pero no puedo No puedo ¡Puedo! ¡Quiero pegar un tiro! ¡Qué asco más grande! ¡Ay, forja la madura! Espérate Claro, como hemos derrotado ¿Este? ¡Ah, este del bicho! Fíjate ¡Qué asco! Pero... ¡Buah! Es mejor que el que tengo Este nada Nada Bueno Es el mejor Es mejor que el que tengo ¿No? Comparar equipo Ah, no he entendido Armadura Raider Es el que tengo aquí Después tengo eso ahí No hay más que hablar ¿Por qué no? Y tengo cuatro ¡Ay, tío! Gracias Es un gatete Sospechoso No busques más En Melinx S.A. Tenemos una Miaunifica Selección de artículos Esto me huele a pescado podrido Tenemos lo imprescindible Para todo Menino que desee Mejorar sus establos Y aceptamos Tapones De botella Como pavo Chollazo Pero no tenemos Tapones Se rumoraría Que encontrarlos Es pan comido Siempre y cuando Hagáis la larga Travesía hasta el nido Viejo de Kamuna Sur No parece muy fiable Pero yo siempre Estoy dispuesto A buscar un tesoro Vamos a pedirle Indicaciones a Kaina ¡Magnífico! Esperaré A que me traigas Esos tapones Vamos Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres decir el sur de la Comuna Everden? Este lugar tiene una historia notable. ¿Qué tipo de historia? Algo bizarro sucedió hace años. Justo en las profundidades de la... ¿Algo bizarro? Hubo un gran falso sobre un gran monstruo apareciendo ahí. La ciudad envió algunos de los autores para investigar. ¿Qué encontraron? En la luz baja, podían hacer un monstruo con blanco, blanco y blanco. Es callめible con blanco y blanco. ...y en las mezclas. ...y en la luz de la y blanco. ...y en la luz baja? ...y en el lápido. ¿Diensal... ...y en la luz? ...y en la luz. ...y ahora. ...y en la luz. ...y en la luz. ...y en la luz. ¿Es raro? ...y en la luz. ¿Han? Tienes que estaría mal conmigo. ¿Cómo...? Sé, ¿verdad? Completo falta de respeto. Él solo lo hacía. Pero los ríos que se hagan para una batalla no encontró que es tan divertido. Esa danza debería ser bastante dificil para mentir a todos los que así. Nadie nunca había visto un movimiento humano como ese antes. Él era más... Ops, ahora estoy empezando a sonar disrespeccionante. De todas formas, ¿cómo vamos a ir? Aquí esperamos que no salamos a los monstruos actuales. Pero si está todo petado de monstruos, es muy complicado que no te encuentres con un monstruo. Vamos a hacer este. Es que ahora es todo estuto. Pero literalmente, o sea, creen que eres tonto o algo, porque madre de Dios. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Monstruos principales. ¡Ah! ¿Qué, no? ¡Ah! Me peleo con él. Pero ese es un bicho. Bueno, es bueno. Pero, ¿cómo? Ah, vale. ¡Hala! Dos me atacan, ¿en serio? Dale, toma. Cuatro. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Bueno, mientras va, sella. Me ha quitado 13. ¿Qué me estás comentando? ¡Bah! ¡Poción! ¿La da poción o hierba? ¡Bah! ¡Sí! ¡Bah! ¡Bah! ¡Bien! Bueno, cuanto mejor lo hagan, más cosas te dan. Es que eso me interesa. Pero bueno. Vamos a irnos al principal. Tapones. Tapones. En estas guardias de monstruos especiales se pueden encontrar tapones de botella dentro de los cofres de tesoro. Cada zona tiene varios nidos viejos que ninguno... ...que nunca cambian de ubicación. Pues no sé Supongo que Esto es importante Todo es importante aquí, la verdad Y habrá algo Pasará algo en algún momento En algún momento En serio Mira, vamos a pelear Ni siquiera Técnico Técnico A lo mejor Tendré que cambiar Uh, muerto No le he quitado Nada Ah, vale, porque hay Velocidrem y Velociprey ¿Por qué me atacáis Todos a mí? Vale, muerto Toma Vale, placaje Ataque doble Ataque doble Era un ataque doble No Aficionados Bien Ahora dejadme de molestar Bola de fuego No tenemos ni uno ¿Este? ¿Este? No ¿Este? No Pues nada Ya es nivel 4 Ay, tú querías que Cogiéramos algo No No Jope En serio Tengo que bajar Tengo que ir por abajo Has obtenido Mil Ah, los zenes O el zen este Que dijo Uh, no quiero saber nada Es de Eh, el dinero Uy, me estampo No No quiero saber nada Está lloviendo Está diluviando Lloveré poco Ah, guay Bueno, ha empezado a diluviar Bien Vale No Por arriba Por arriba Qué fuerte Dale Uy Jabalís Ah Podría pelear Con ellos Perfecto Puedo pasar, ¿no? Ah, vale Vale Mosty Voy a ponerme A este Porque tiene pinta De Este es especial Flecha Kulu Es un arma He conseguido Un arma Qué emoción Incubadora Equipo Madre de Dios He conseguido Encima He conseguido Lo que quería No me miré Y no quiero Saber Nada No No, 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 no Que sí Que cada cosa Hace lo suyo Que tendrán Un mosty Mundo No Esos Sí que son Agresivos No me Interesa Ya Os Mataré Se oye A ver ¿Puedo ver mapa? ¿En serio Era aquí? Ah Bueno Está bien Me he cogido Un montón De cosas Soy yo como Purpurina No me calentéis Que os Rebano Por ahí No lo había visto Qué ilusión Tengo un arco Ah Ah Que esto es un mosty ¿Puedo ver Me imagina Me imagina ¿Qué? ¿Qué te ataca o no ataca? Venga No dejen Tenemos que hacer Vale Vale Ahora pasará algo Como ataca Aquel Vamos a ver Vale Ataca de potente Ah Voy a cambiar De arma Vale Ahí leí a Die Mierde de arma Oh Qué bonito Ya he quitado Algo más Tuba No A él no Oh Vale No funciona Día de sueño Ah A ver No Porque ha reforzado Objetos Hierba Tengo un montón Pero Esta mujer es tonta Claro Yo no puedo suponer Que la guía Va a hacer Lo que le salga De ahí Vale Con esto Vale Va a atacar Va a pasar algo O sea Va a aparecer algo A lo mejor A aparecer a la chica Es verdad Y el martillo A ver Cambio de arma Habilidades No tengo Envaseo total Nada Venga Tú puedes Peligro Ostras Porque No Este es el Peor Es un Anjanaz Es horrible Este monstruo Os dije Que había algo Acechándonos Hay que Alargarse De aquí No puedo Oír ¿Qué hago? Cosmios Nariz Madre mía Y encima Viene cabreado O sea Gracias Nada ¿No? No Nos va a matar Es a propósito ¿No? A derrotar a un monstruo Tan poderoso Ya Es que no me dejáis huir Es nuestra oportunidad De huir Sí Te lo muestran Por poco No ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? ¿Vale? ¿Estamos esperando un danzera No no ¿Cuál Debería Pobre corazoncito Todos los tapones de botella Pero si estamos aquí Pero si estamos aquí Nos ha reventado Vale, creo que ya está Vamos a verlo Me ha venido hasta aquí Mejor llevarse también un huevo Si, estamos al lado donde estábamos Pero bueno, no me voy a quejar Más bien ligero Y todos han desaparecido Y ya Será un cerdito de esos Un jabalí de esos Salir Y ha ido bien Ya tenemos esta misión hecha Es el momento de volver A ver al Melins Si abres el modo mapa Verás el menú de capo Podrás Vale Mapa Gata Vale Ah, vale Que directamente lo podemos hacer así Vale, vale Vale Vamos a hablar con el gato Lo que de aquí Notas de Raider Pichas Vale Vale, nada Esto, bestiario Lo que no es que pueda Vale Esto es para No modificarlo Sino para volver Más fuerte Genéticamente A ver Que me cuentas Gatete Son verdaderos tapones Si señor Mininas Mininas Gracias Comprad cualquier cosa Que os antoje Donde puedes intercambiar Tapones de botella Por objetos Pocos comunes Encontrarás tapones En nidos viejos O los recibirás Como recompensa En las submisiones Perfecto Vale Tiene al menos Un nido viejo Me arreglamos Solo de pensar Vale Venta con nosotros Vale Pero quiero saber Vale Pero Vale Por armas Ajá ¿Y cuántos tengo? Diez Vale Ah bueno Espera Estos son todos ¿No? De diablo Talismanes Plano de establo Cuchillo veneno Cresta ¿Eh? ¿Una revista de peinados? Tengo hasta curiosidad Sorpresa Escollo 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 No Vale 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 Me voy a ir A la Mi casita Que mi casita Es un barco Por cierto Me pareció muy Muy divertido También en los En los sitios Estos de los Transportes En De los viajes Rápidos También se puede guardar Sí Perfecto Vale Se han guardado Los datos Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Súper bien Venga Pues espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Bien Viene 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 La La El Pe